Saludando a Doña Ernestina de la tienda Doña Ernestina, allí en el barrio Brisas de Mayo, que es la comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Hoy es sábado 21 de septiembre de 24, hacemos extensión de salud a su familia allá en Nariño y a la familia que vive aquí en el barrio Brisas de Mayo, en la comuna 20 de Santiago de Cali. Hoy 21 de septiembre de 24, amenazó con lluvia, pero volvió otra vez a salir el sol a estas horas de la tarde con el saludo para Doña Ernestina de la tienda Doña Ernestina, la mejor tienda de abarrotes, de comestibles. Está acá en Brisas de Mayo, en la comuna 20, ahí al frente del puesto de salud de Brisas de Mayo, del centro cultural, del centro de salud comunitario. Saludamos pues al compadre, a sus hermanas, a toda su familia allá en Nariño y a la familia que está acá en Cali. Saludando a Doña Ernestina de la tienda Doña Ernestina con el cable aéreo y si lo va operando de forma normal, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal, si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en el Facebook. Saludando a Doña Ernestina de la tienda de Doña Ernestina. Nos dejamos con la estación del cable de Brisas de Mayo y con esta parte de la 54 con 10, en este hermoso barrio de la comuna 20, más conocido como la montaña mágica de Siloe.